Rusia acusa esta vez a Estados Unidos de estar detrás del supuesto ataque de drones ucranianos contra el Kremlin. Ucrania niega cualquier implicación. Moscú aseguró haber interceptado dos drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin y denunció un presunto intento de asesinar al presidente Vladimir Putin, acusaciones negadas por Kiev y cuestionadas por Washington. Ucrania ya desmintió cualquier implicación en este incidente, uno de los más espectaculares que se le ha imputado desde el inicio del conflicto. Incluso acusó a Moscú de haber preparado un montaje para justificar una posible escalada de su ofensiva.